Y así, tiene que entrar. Ahorita empiece a jalarlo. Eso, siga jalando. Se quiere poner guantes que ya dice que es más fácil. Yo miro lo que dice. Quinto día de medias de compresión. Mira, ya tengo a mi hermanito acá ayudándome. Ahorita sí empiece a jalar. Ya, no jale más para allá. Eso. Este, Darío, creo que ha sido uno de los mejores. Bueno, ahorita aprendió bien. No meterle los dedos porque la rompe. Empieza a poquito a poquito a subirlo. Ya estoy sudando. Por eso prendamos el ventilador. Pero paremos de poner el ventilador. Bueno, mire. Sí, ok, yo mismo. Es aparente. Es aparente, sí. Ya tuvimos que poner ventilador porque el calor que hacía acá. No panel, no europea. SITA. No. No, no. No. Gracias.